Gran cantidad de mujeres y algunos hombres se acercaron a donar su cabello para que las mujeres quienes pierden el suyo por el tratamiento y quimioterapia puedan utilizar una peluca. La actividad se realizó en el Parque de San Isidro de El General y contó con el apoyo de estilistas y de la misma municipalidad de Pérez Celedón. Una de esas mujeres es María Cecilia Valverde, quien luego de donar sangre también quiso donar su cabello. Ella de 55 años de edad es vecina de Santa Elena de General. Es una voluntad que tengo, que lo que Dios me ha dado gratis, gratis lo puedo dar. ¿Cómo se siente después de haber hecho la donación? Me siento muy contenta, muy feliz. Estoy muy feliz de haber colaborado para alguien que lo necesita, que tal vez yo no me voy a dar cuenta para quién es. Las mujeres están complacidas y unidas con la causa. Porque yo fui operada de cáncer y gracias a Dios no necesité peluca, pero entonces si yo puedo donar mi cabello para otras que lo necesiten. Y no sé, algo que me nació del corazón y espero ser feliz a alguien con eso. Ayudar a otras que lo necesitan. Sí, exacto. Porque ella me parece que es una buena causa, ya que uno tiene la posibilidad que Dios le dio de tener un pelito poquito largo, pues donarlo para otros que lo van a necesitar. ¿Contenta? Sí, claro. Madre Ugué, vienes de San Antonio Pejivalle para donarlo. Precisamente unos 20 estilistas de la zona brindaron un servicio gratuito para recortar los 20 centímetros a todas esas personas quienes decidieron donar. Es magnífico, bueno, tengo la experiencia de que mi mamá murió de cáncer y con todo el gusto de mi corazón lo hago, de verdad. Es muy importante que los generaleños, sabemos que aquí en Pérez de León hay demasiado cáncer y demasiadas personas que ocupan de nuestra ayuda. Y sería una oportunidad muy buena que la gente done el cabello en estas circunstancias. Los estilistas afirman que ahora las colas se quedan en el cantón y que la idea es hacer varias pelucas, las cuales tienen un costo de 50 mil colones cada una, por lo que también están recibiendo donaciones monetarias para cubrir los gastos. Pues la mayor motivación de esta cuarta donación es que el cabello ya es nuestro, es de Pérez de León y ya hoy tenemos la primer peluca para donar. Invitamos a la gente también que no dona cabello, pues que venga a hacer su aporte económico porque necesitamos pagar las pelucas. Tenemos el cabello, pero necesitamos pagar la hechura, las pelucas y eso es lo que está, pues tiene un poco varado el trabajo porque ya hay cuatro pelucas pendientes y en este momento no tenemos el dinero para poderlas traer. Para los organizadores es una gran satisfacción todo lo logrado. Es algo muy lindo, a mí me encanta y el resto de los compañeros lo hacemos con mucho amor. Yo pienso que esto es gratificante, no tiene precio, verdad, el ver la satisfacción de una persona cuando recibe el cabello que se le dona, verdad, que va a sellar una peluca, pues yo pienso que esto no tiene precio y esto se devuelve en nosotros muchas bendiciones. Y así lo he visto personalmente que venir y donar este tiempo aquí, regalar este tiempo, pues trae muchas recompensas por otros lados. Esa campaña espera en realizarla nuevamente. ¡Gracias!